¿Qué es el decreto presidencial 593? ¿Qué es el decreto presidencial 603? La persona que quiere cambiar el baño, la persona que quiere cambiar la pared, no está autorizado. Tiene que primero registrarse y autenticar los requisitos en la administración municipal. Ténganlo presente, no es por capricho, es por cuidarnos en casa, por protegerlos a ustedes. Ningún negocio nuevo se puede abrir, ni siquiera las ferreterías pueden abrir. Es decir, pueden abrir, vender a puerta cerrada con unos protocolos también que deben registrarse en la administración municipal. Adicional a eso, quiero contarles que también se ha habilitado el tema de hacer deporte. Ese deporte solamente se habilita en el principio de 5 a 6 de la mañana, única y exclusivamente a un kilómetro y es de su territorio. O estamos habilitando para que lo hagan por la gran curva o ir a Montecristo y volver hasta la escuela de esta vereda. Única y exclusivamente no tienen otro sitio, no hay escenarios deportivos que puedan utilizar para esa actividad deportiva. Quiero que ustedes entiendan que todas estas medidas es por protegerlos a ustedes y protegerlos a otros. Yo aparte de ser alcalde soy un ciudadano más y como ustedes no me vienen como el alcalde, sino como un ciudadano que quiere contribuir al desarrollo como ustedes lo quieren también. Por favor, amigo Guamalu, cumplamos las normas y cualquier duda sobre el decreto está la alcaldía dispuesta a aclararlo. Pero no se apertura la construcción de manera voluntaria, tiene que haber unas restricciones específicas. Los volqueteros tienen unas restricciones en las cuales ya conocen ellos, los mineros tienen unas restricciones en las cuales ya conocen ellos, los ferreteros tienen unas restricciones en las cuales ya conocen ellos. Así que amigo constructor, para poder iniciar sus tareas tiene que registrarse en la alcaldía y registrar su protocolo de bioseguridad. Muchas gracias. 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 Gracias.